Cordial saludo, vamos a iniciar la presentación del producto a importar que es la cerámica dental de circonio. El producto que vamos a importar es la cerámica dental de circonio. Este producto son cerámicas dentales ya que es un producto que nos permite reemplazar los dientes de las personas de una forma más rápida, limpia y eficaz buscando minimizar el tiempo de la elaboración y utilizando tecnologías de punta para una elaboración e instalación dental del paciente de una forma más eficaz. El país de importación. El país que nos ofrece la mejor opción de calidad, precio y forma de envío de este producto es China. La empresa se llama Shenzhen Scienton que es radicada en la ciudad de Shenzhen. La descripción del producto es el siguiente. Producto de cerámica dental de circonio. Marca, etc. Descripción del producto. Las cerámicas dentales de circonio se utilizan para hacer las coronas, puentes, incrustaciones y revestimientos de prótesis dentales y otros reemplazos dentales en las máquinas fresadoras para su moldeo. La composición de este es el siguiente. Bloques de circonio que se componen de los siguientes elementos. Óxido de circonio más óxido de hitrio en un 99%. Otros óxidos en un 0.5% y óxido de hafnio en un 0.5%. Bueno y continuando con los 5 términos negociados con el exporte. El cual incluye el valor de la mercancía y el flete prepagado en el origen. Este término tiene las siguientes responsabilidades. Control de calidad, medidas, peso, recuento de la mercancía, además del embalaje y el etiquetado de la misma. También entregar la mercancía al transportista contratado por el vendedor en el punto de entrega a la hora acordada. En nuestro caso se tomó la opción de contratar a la empresa UPS y una I-Perset Service, ya que tiene representación directa en Bogotá y es de fácil contacto para hacer el seguimiento respectivo a la mercancía junto con la guía E. También está asumir los riesgos de pérdidas o daños de la mercancía hasta su entrega al transportista, asumir y encargarse del contrato de transporte hasta Bogotá, hacerse cargo del despacho de aduanas de exportación y entregar la mercancía y la factura comercial conforme a lo estipulado en el contrato firmado. Hola, mi nombre es Sandy López y voy a hablar de la distribución física internacional de los bloques de círculo. Bueno, el exportador entonces, como ya lo habíamos visto, es Shenzhen, Shiantong-Seo. La trayectoria que vamos a hacer es desde China, desde la ciudad de Shenzhen, hacia la ciudad de Bogotá en Colombia. La forma de presentación de los bloques de circonio es en una caja de cartón por unidad. La dimensión de esta caja es de 8 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. Como podemos ver, pues es una caja relativamente pequeña. La cantidad que vamos a importar son 304 bloques y teniendo en cuenta pues las características del producto, el transporte más apropiado y el que vamos a utilizar es la vía aérea. El epalaje que vamos a utilizar son cajas de corrugado, cajas de cartón duro. Vamos a utilizar 5 cajas, cada caja va a tener en su interior 51 bloques y la última caja, perdón, son 6 cajas, la última caja tendría en su interior 49 bloques. Para proteger la mercancía, porque lo más importante es proteger la mercancía y minimizar los gastos, vamos a proteger cada caja con un papel burbuja. Este papel va a evitar que dentro del corrugado, dentro del cartón, pues los bloques de circonio rocen entre sí y se vayan de pronto a dañar. Vamos a colocar un rotulado. En este rotulado pues vamos a enumerar las cajas para tener siempre protegido que lleguen las 6 cajas. Vamos a colocar en el rotulado una de 6, dos de 6 y así hasta llegar a 6 de 6. Cada rótulo debe tener la dirección, el teléfono, el contacto y la zona aduanera que en este cargo es a intercarga. Adicional a esto, pues por el tipo de producto que nosotros vamos a manejar, debemos colocar el rotulado de mercancía delicada. Gracias. Modalidad de importación. La cerámica dental de circonio tiene la partida de la encelaria 8109-99-000. Su gravamen es del 0% y el IVA generado es el 19%. Por lo tanto, esta subpartida no tiene ninguna restricción y como la deseamos dejar en el país, es una importación ordinaria. Los documentos para esta modalidad son los siguientes. Tenemos la factura comercial, la cual debe contener moneda de negociación, términos incopteros, para nuestro caso es PPT-CPT Bogotá, forma de pago del producto, que en nuestro caso es para 45 días, se va a girar posterior al despacho, nombre completo del exportador de sus datos, que son Chensen, el nombre del importador, que es IvoMark, y la descripción completa del producto, que son los bloques de circonio. El siguiente producto que podemos tener es el registro sanitario. Por ser esta mercancía utilizada en Boca, se requiere registro sanitario expedido por el INVIMA. El INVIMA es la única entidad autorizada que emite estos documentos. El siguiente documento es el registro de importación. El registro de importación se elabora por medio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUSE, que es esta entidad la que nos determina cuál es el proceso y la autorización para presentar el registro de importación para nuestro producto. El INVIMA siempre va a estar ligado a la BUSE para demostrar que el registro sanitario que estamos registrando en este documento sea legal. El siguiente documento es el documento de transporte. En nuestro caso es UPS, la entidad, la empresa que se escogió desde la exportación por lo pequeño del producto y además desde China sale muy económico vía aérea nuestra mercancía para importar. Siguiente documento es la declaración de importación. La declaración de importación la elabora la agencia de aduanas una vez reúna todos los documentos y se efectúe la correspondiente preinspección de la mercancía para verificar que lo que está en la factura comercial sea lo que realmente llegó físicamente al depósito habanero. Una vez se haga esta confrontación, la agencia de aduanas elabora la declaración de importación con todos los procesos y documentos que nosotros les hemos entregado, incluido el manual, el mandato para ellos, para que ellos se intersean ante nosotros, ante la DIAN. Como nuestro producto supera los 5 mil dólares también debemos presentar la declaración andina del valor. Esta declaración andina del valor es como un respaldo ante la OMC de que los valores consignados en nuestra factura son realmente los ciertos. Y aquí tenemos la biografía que es el ante el Ministerio de Hacienda, el Estatuto Tributario Colombiano fue el que utilizamos para hacer todo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.